María es mi esposa. Los resultados de los análisis revelaron que a Marcela le dieron un somnífero. Pero bueno, hijo, ¿quién sería capaz de hacer algo así? Pues, Camilo, mamá. Él la durmió y la colocó en la posición que él quería que los encontrara. No, no, yo escuché clarito los gemidos que hacían. Bueno, los gemidos que hacía él, lo cual es muy diferente. Eso era lo que él quería, Nisa. Que lo escucharan, que me fueran a decir y que yo lo sorprendiera. Y el plan le salió a la perfección. Pues me vas a perdonar, Alessandro, pero yo no puedo creer en algo tan lucubrado como eso. A mí me costaba hacerlo, papá. Pero el doctor me explicó y todo cuadra. ¿Quieres que te lo explique también a ti? No, 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 no tienes por qué darme explicaciones ni yo pedirlas. Alessandro, cuesta tanto trabajo creer todo esto. Yo no sé, mamá, pero es la verdad. Como quieran. Yo creo en Marcela y con eso basta. Y nosotros creeremos en ella cuando nos demuestre que es inocente. Yo pago por ver si está dispuesta a ponerle un alto a ese hombre. Eso lo quiero ver. La señora Octavia fue la que te encontró y te trajo aquí. Muchas gracias, señora. Por Dios, no tienes nada que agradecer. Y como ya te veo muy bien, pues, me retiro. Cualquier cosa ya sabes dónde encontrarme. Con permiso. Hasta pronto. Gracias. Con permiso. Con permiso. Y si ya no hay nada más que hacer, entonces aquí, pues, yo las acompaño con gusto al vendaval. ¿Nos vamos, tía? Sí, mi amor, vamos. Marcela. Mi amor. Mi amor. Por fuerte los alcancé antes de que se fueran. ¿Les explicaste? Sí. Ya saben todo lo que pasó. Discúlpenme. Yo no quería que se fueran con esa opinión de mí. La verdad es que ya no sabemos ni qué pensar. Yo lo sé. Lo único que quiero decirles es que yo amo a su hijo y que jamás le faltaría. Nunca. Bueno, pues, eso está por verse. Todavía tienes que demostrar muchas cosas, ¿no crees? Alba, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás jugando así conmigo? Te juro que no entiendo qué es lo que te pasa. No te hagas, Cristian. Tú sabes muy bien lo que me pasa. Estás jugando conmigo y eso no se vale. Alba, yo jamás haría algo para lastimarte. No sé de qué me estás hablando. De todas las atenciones que tenías contigo. De cómo me has tratado. De todas las palabras tan bonitas que escribía. ¿Palabras? ¿Qué palabras? Todas esas palabras y mensajes que me mandaste por mail. ¿Por mail? ¿Yo? ¿Lo vas a negar? ¿Lo vas a negar? ¿También lo que acabo de ver con mis propios ojos que te vi besándote con Nuria? Eres un mujeriego. Y todo este tiempo te has estado burlando de mí. Ni soy mujeriego, ni estoy jugando con tus sentimientos. Todo el tiempo he tratado de ser amable contigo. No solo para corresponder a la forma que tú me has tratado, sino porque me he... me he encariñado contigo. ¿Encariñado? Sí, encariñado. Y en cuanto a los mensajes por mail, te juro que no sé de qué me hablas. Yo no te he mandado ningún mail. Amada Alba, estás poniendo tus ojos en alguien que no es lo que tú mereces. Alguien que has idealizado. Y eso no te permite ver la realidad. Si quieres saber en dónde está el amor verdadero, no mires hacia afuera. Mira hacia adentro, hacia tu corazón. Tú me escribiste esas palabras, Cristian. Lo leí mil veces, hasta me lo memoricé. Alba, yo no te escribí eso. No es verdad. Te lo juro por mi vida. Si lo hubiera escrito, no te lo negaría, pero no fui yo. Alba, siento muchísimo que hayas pensado algo que no es, que no puede ser. Qué vergüenza. Alba, tú eres una chava hermosa, con un talento increíble y con un corazón enorme. Te lo he dicho muchas veces y es porque es la verdad. No te puedo negar que te he tomado mucho cariño. Sí, cariño. Y por mucho que yo quisiera que ese cariño... ¿Ese cariño qué? Que ese cariño fuera algo más. No podría ser, no puede ser, no podría haber algo entre nosotros por... Claro que no, por Nuria. Porque yo soy tan estúpida que hasta pensé que podíamos ser amigas. Claro, pero ahora entiendo muchas cosas. Mi mitad es ayunar porque quería medirme. Quería ver si yo era competencia para ella. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué desayuno? No importa, olvídalo. A ti te gusta Nuria, yo lo acabo de ver. Claro, la culpa fue mía porque me puse a hacer castillos en el aire. No, no, espérate, Alba. Por favor, no te vayas así. No te vayas. Yo no tengo nada más que hacer aquí. ¿No entiendes que lo único que quieres es desaparecer? Por favor, escúchame. La culpa de todo esto es mía. Mía. Por lo menos en parte. Es que no te entiendo. Ok. ¿Quieres saberlo? Ok. Ahí te va. ¿Yo? ¿Tú? Tú me encantas, Alba. Me encantas. Pero, pero de una forma, no sé cómo decirlo, de una forma platónica. Tú y yo, en otras circunstancias, podríamos haber sido... No digas eso. Ahora. Escucha. No, 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 no. Por favor, déjame hablar. Yo me equivoqué. Tal vez, sin darme cuenta, hablé de más, dije cosas inapropiadas, permití que vieras algo en mi actitud, en mis gestos, no sé. Tal vez, yo dejé escapar algo. ¿Algo de qué? Algo de lo que siento por ti. Pero si así fue, por... porque me dejé llevar por lo bien que me siento cuando estoy contigo. por la soledad de una etapa que tú me ayudaste a llenar. Pero te juro que nunca, nunca quise lastimarte. Así que, yo no me estaba imaginando cosas. Claro, quitándolo de los mails. No, Alba. No te lo estabas imaginando. Por dentro y por fuera, tú eres la fantasía de cualquier hombre. Entonces, ¿por qué prefieres a Nuria? ¿Por qué es muy guapa y ella también es tu fantasía? No, Alba. Nuria es... mi esposa. ¿Qué estás diciendo? Ella me pidió que no te lo dijera. Según ella, porque no quería que la trataran de manera distinta ahora que empieza a regresar a trabajar al Toscano, pero me queda muy claro que fue por celos. Desde que te conoció, pensó que había algo entre nosotros. Tal vez por eso fue a buscarte. Pues muchas gracias. Ahora me siento más estúpida todavía. Alba, perdóname, por favor. Te juro que lo que menos quería era lastimarte. El error fue mío. Gracias por quererte echar la culpa, pero el error es solamente mío. Alba, Alba. Adiós, Cristiano. Pues mira, dice el doctor que mi inconsciente necesito demostrarle que todavía puedo con Octavia Cotilla, que en cuanto me case yo con ella, pues lo supero. Encima te piensas casar con ella, Timoteo. pero mi corazón se va a quedar contigo siempre, jamás. Y en cuanto a la cámara... ¡Uy! Espera. Juli, Julita, controlate mi vida por el amor. ¡Y trágate a tu cochino de cámara! ¡No la quiero! ¡Rata rabalera! ¡No, Juli! ¡Santo riñón de doncha, que no se me caiga! Acuérdate cuando jugabas féisbol. ¡Juan! ¿Qué pasó, amor? ¿Se te olvidó algo? Pensé que habíamos aclarado las cosas con respecto a Alba. ¿A qué fuiste a desayunar con ella? Cristian. No, no, no. ¿Fuiste a buscarla para confirmar hasta dónde habíamos llegado? ¿Por eso no querías que supiera que estábamos casados? ¿Era por eso? No, no, no es así, Cristian. Entonces explícame cómo es, porque realmente no lo entiendo. ¿Ella te lo dijo? ¿Eso importa? Sí, sí se importa, porque le pedí que no lo hiciera. Ah, además le pediste que mintiera. Quería evitar una discusión tonta como esta. No lo puedo creer, no lo puedo creer. ¿Qué querías comprobar en ese desayuno? ¿Si te había engañado? ¿Si había tenido algo con ella? ¿Qué querías averiguar, Nuria? Ya te expliqué, tenía celos. La manera en que la ves, tu trato hacia ella. Y yo te expliqué que es mi amiga, que le tengo aprecio, pero no me creíste. Tenías que ir a sacarle la información a ella. Pues sí, necesitaba saber. Estos celos que están surgiendo entre nosotros, mejor dicho, en ti, no creo que ayude en nada a recuperar el tiempo perdido. Cristian, no te vayas. Sí, son celos, pero no es que de ti, de tu amor. Necesitaba saber si ella estaba interesada en ti y me lo confirmó. Ella está enamorada de ti, estoy segura, no es mi imaginación. No, no lo es. Alba me lo acaba de confirmar. Venga a buscarte, ¿lo ves? Quiere conquistarte, quiere que me hagas a un lado, que aceptes lo que ella te ofrece, salud, amor, pasión, novedad. Y tú vas a terminar dejándome. ¡L First of y tú vas a terminar por laitora un lado, que vamos a terminar